El asesinato de Fernando Villavicencio está siendo manoseado terriblemente. Es real que la única persona o la única institución responsable ahora de la investigación, la Fiscalía General del Estado, y obviamente el acompañamiento que debe de hacer el Ministerio del Interior, que lidera la Policía Nacional. Pero en estos tiempos políticos, las responsabilidades sobre el crimen que se endilgan a un partido político u otro, terminan afectando terriblemente lo que debería de ser una investigación transparente, contundente, una investigación profesional que no tenga ningún tipo de influencia externa y que solamente llegue a conclusiones en base a los hechos, en base a las evidencias, en base a los registros que puedan levantarse en un proceso investigativo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pero también es responsabilidad de las autoridades dar algo de información porque la ciudadanía clama respuestas. Y si la ciudadanía no obtiene respuestas por parte de las autoridades, saldrán otros actores a obviamente ofrecerlas. ¿Pero qué tanto esto puede enturbiar la investigación en sí? La asamblea exasambleísta Banegas está llevando a cabo una investigación que tiene el respaldo de parte de la familia del exasambleísta Bialcensio. Por otro lado, ha sido desmentido por la madre, por las hijas. Esto es algo que obviamente tiene un impacto nacional por quien era Fernando Bialcensio, pero tiene un impacto directamente y principalmente para sus familiares. Hay que tener respeto para que esto no termine convirtiéndose en un show. Es una investigación muy seria y es un crimen para el cual el país entero demanda que se halle y que se sentencie a los culpables, principalmente a los intelectuales. Es un compromiso del gobierno nacional. Probablemente la única deuda que debería irse pagando es que se pueda encontrar a estos asesinos y que obviamente reciban, además del escarnio público, la sentencia larga y la condena larga que se merecen. Gracias. Gracias.